Es un en vivo a través de Facebook Live Gracias, no sabemos transmitir mucho por Facebook Por tanta persona tóxica que existe en el Facebook Tanta gente que apedrea Nos vuelan candelas Y todos lo hacen porque pertenecen a otros canales Que solo se dedican a hacer perjuicio Esas son las personas que apedrean aquí a nosotros Aquellos que pertenecen a canales de difamadores Pero Aquí estamos transmitiendo por Facebook Live Saludos a Nora, gracias Nora Marvin Vázquez, el primo allá en Chicago y Linolts Estamos mostrando unos moldes ahorita ahí para la casa Queremos poner unos tres moldes ahí para el cerco Que es bien chingón Gracias a la gente que me ve Allá en Comayagua, en Progreso Lloro En la capital Tegucigalpa, en San Pedro Sula Les cuento que ya voy a regresar a la radio otra vez Porque ya instalaron las computadoras del internet Y estaba fuera del medio de comunicación Yo estaba fuera Olvida la panita Si, estábamos fuera del medio porque La situación era que Me quiso caer el teléfono aquí La situación es Que en la radio se había dañado la computadora Pero Ya vamos a regresar otra vez a la radio Donde tengo mis programas de radio Que es la 98.1 FM Bonita Ya vamos a regresar otra vez Y la gente pues se me ha preguntado ¿Qué pasó? ¿Qué no vas a la radio? No, claro Vamos a estar en la radio ya A partir de De lunes Arrancamos ahí con el programa otra vez Vamos a ponerle un nombre al programa Hemos estado retirados No crean que es que aquí en Tocoba se vive de radio Nada que ver Lo hago porque a mí me gusta La radio Me gusta Donde vamos a estar ahí ya a partir de lunes En el programa El Bacano en Vivo Así se va a llamar el programa El Bacano en Vivo Saludos a los que nos checan en Facebook Live Si está en la Unión Americana Pues un saludo Y donde quiera que se encuentre En Barcelona, España Ramón Romero Saludos a Ramón Romero Antonio Mendoza Mucho gusto ahí Antonio Este es el canal de ayudas sociales Tocó a Jólogos Duras Andado por acá teniendo un molde para Para el cerco de mi casa Necesitamos un molde ahí para Pues que la casa tenga otra cara ¿No? Buenos días Dice William Pérez William Pérez y William Baker All right Saludos Quiere contactarse con nosotros A través del canal de ayudas sociales Ahí está nuestro teléfono en WhatsApp 97 52 56 40 Quiero decirle que Este canal solo atiende Aquí en Colón Gestionamos ayudas para Colón Pero otros departamentos no Solo es en Colón Porque no tenemos todavía la capacidad de andar fuera No tenemos esa capacidad Solo es acá en Colón Donde gestionamos ayudas Nada que ver en otros departamentos no Tiene que existir otro youtuber que hagan esta labor La misma labor que yo hago pero Pero aquí en Tocoba hay un defecto Que yo les he explicado a ustedes El defecto aquí en Tocoba es que Si usted pone una pulpería aquí Otro le pone otra pulpería adelante Entonces cuando yo salí con este Con esta labor de youtuber Han salido muchos Incluso hasta unos albañiles que tenía yo Quieren imitarlo a uno Hacer lo mismo que yo hago Ellos piensan que esta vaina es fácil Esto no es fácil Esta es una responsabilidad Que se echa a uno encima Pero Saludos a Roger Castillo Ellos creen que porque Y anden con un teléfono Y Ellos creen eso Que la gente le va a mandar donaciones Eso piensan Y la vaina no es así Hay que trabajar Hay que sudarla Y la gente tiene que confiar también en la persona Porque Esto se hace con transparencia No es así como muchos vagos Lo han hecho aquí en Tocoba Aquí hay muchos vagos Que andan queriendo imitarme Si Vagos Tipos que se han dedicado a la albañilería Y andan queriendo imitarlo a uno Esta vaina no es así Para ser un youtuber exitoso Tiene que sudar las bolas Así es Aparte Yo he trabajado para medios de comunicación No solo en uno Muchos medios Esto requiere de mucho carisma No solo de ir a poner una cámara Y ya mandaba dinero para julano de tal No es así la cosa Aquí tienes que soportar pedradas De la gente De gente Maliciosa Críticas O sea Tiene que soportar todo Pero Yo a veces no le paro bola a esas cosas Porque Dios está arriba Y Dios sabe bien Las cosas que yo hago Y mi transparencia también Todo aquel que pasa criticándolo a uno Es porque tiene envidia Y uno es importante para ellos Saludos Jenny Suazo Víctor Castro Víctor Castro Ramírez Un saludo a Víctor Todo aquel que lo critica a uno Es pura envidia Si Si hasta una ex mujer Que tuve yo Me andaba criticando Por pura envidia Pura envidia ¿Por qué razón? Porque La envidia se los come Enfermedad en el corazón tiene Así es la cosa Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Agradezco a la gente Que me siguen En el Facebook En el Facebook Slice Como dijo el indito Dice una viejita Ya no aguanta Esa nieta mía Dice Que solo pasa metida En ese faifa Y no era el faifa Hombre Y un viejito Dice Esa nieta mía Pasa metida En ese whatsapp Así de una Un viejito Que La hija no la aguantaba Porque Y es que las redes sociales Ahora El que sabe usar las redes sociales Es una ventaja Ahora El que cree que las redes sociales La va a poder manipular Y va a ser ahí Va a meterse a youtuber Y va a agarrar plata Están muy equivocados Esta vaina Como les dije No es fácil Aquí tienes que saber Ser muy versátil Carismático Para poder triunfar En las redes Pero si usted cree Que anduvo con una cuchara Pegando bloques Y después va a andar de youtuber Anda mal Anda mal Esto requiere De mucha capacidad Conocer Sobre todo De redes sociales Conocer bastante Aparte de eso Tener conocimiento Uno de Ya va a salir Tener conocimiento Uno también De medios de comunicación No es así el molote Que todo vago Va a andar de youtuber Ahora Y va a andar Este Haciéndolo quedar Mal a uno Porque sé Lo que han hecho Muchos Les mandan ayuda Y se la roban Si No es así el molote Si No es así el molote Que va a agarrar Un teléfono Y lo hubiera Poner una casa Y cree que le van a mandar La plata No A quien tocó Ese es el problema Que tenemos Que hay un montón De envidiosos Que ya no quieren Trabajar Tampoco No quieren trabajar Les voy a contar Yo tenía un albañil Yo estoy en albañil Que todo el mundo Lo conoció El hombre ya no trabaja El hombre cree que Quiere que la gente Lo esté manteniendo Si Porque se dedicó A la labor Que yo hago Ya no quiso Seguir de albañil Ahora anda de youtuber Dice él Ay hermano Te falta mucho Todavía O sea Ya no llegaste A ningún lado Pues O sea Gracias a Ramón Romero Y así Sobre todo Mucha gente Así traidora Por todos lados Está bueno Que hagan la fuerza Pero Esta de las redes No es nada fácil Raspachín dice Porque ella no está Raspachín tiene Un canal Él que lo maneja Otros Se roban El contenido De uno Pícaros Si Se roban El contenido Para hacerle Maldad A uno mismo Dice Danilo Herrera Martínez Bueno Ya bajaron El molde Estos cabrones ¿Verdad? Ahí está el molde Saludos A ese Luis Dice Si Esa es la cosa Que creen Que porque anden Con su cámara Ya la gente Les va a mandar Plata No No es así La cosa Primera parte Hay que ser Transparente En estos canales Y aunque uno Lo sea transparente Siempre va a recibir Pedradas Anquiuno Yo le voy a una cosa Hasta de mi bolsa Yo a veces Aliviando familias Humildes De mi propia bolsa Sin importarme Si mis gemelos míos Me van a pedir Una lata de leche Mañana A mí no me importa eso Digo yo De cualquier manera Voy a conseguir Una lata de leche Para los niños míos Pero No todo mundo Yo he visto Muchos youtubers A quien tocó A que les mandan billete Pero ninguno He visto Que ha dicho Toma A esta familia Estos 500 pesos Para que le compre Una roja A esta familia No he visto Ni uno Ellos solo jalan Para acá Para acá Para acá No señores Se trata también De tener corazón De compartir Con aquel ser humano No solo es de agarrar Como el azadón No No es así la cosa Angélica Rivera Le mando saludos allá Bueno voy a ver Que pasaba Con la calaca Que me dijo ahí Que Este calaca Jode Dice que Ni mis hijos Me joden tanto Como la calaca Este tipo Jode Que jode Que jode Ahora vamos a ver Que quería Para que me hablabas Calaca Era para letra y un cuarto No mamen Si les di Para letra y un cuarto Si no Hay que comprar Para acá A una llave Ahí le ando Una llave Me pudo mandar Nomás A este Ayer Si Andaba a cargar El teléfono Aquí había Ya Aquí había Bueno calaca Aquí está Mira Pinche calaca Este hombre Bien Le voy a una cosa Calaca Jode más Que mi hijo Antony Si Y como está La cosa Con borola Aceite de comer También va Aceite de comer Ocupado Puta madre Por qué no Dijeron Pero aquí venden La pulpera Aceite de comer Vamos a mandar A borola A traer un aceite De comer Vamos a necesitar Este molde Tres días Tres días Aceite de comer A lo que te ajuste Ahí Listo Ese es para que no se pegue El molde Bueno Les voy a decir una cosa El que esté en Facebook Y esté comentando tonteras Lo voy a bloquear Porque aquí tengo acceso Para bloquearlos Y jamás volverá a haber Ayudas sociales Si va a comentar Si va a comentar Comente cosas buenas Porque aquí Si tengo acceso A bloquear Bloquear Al que sea ¿Cuántos codos? Carlos A mí me trae unos Unos ocho codos Y cuatro de estas Cuatro T Cuatro T Y cuatro codos Ahorita Ahorita ¿Pegamento? De media A la partita Díctemele a Calaca A este Si Hola No, ya me dijo Olo Ocupa cuatro Cuatro T Y ocho coditos Correcto Y una 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 pastita Perdón Carlos está pegando Carlos está pegando Los ¿Cómo se llaman Esos? Los codos ¿Va? Sí, la tontería Estábamos pegando Y Calaca Te quitaron la chamba De fontanero Si, hombre Pero la quitaron Ahora es Carlos Te quitaron el mezclero Y don César No es mezclero Pues ¿Dónde sale el domayegua? Domayegua Espérame Borolas Vaya Venga Para que ajuste Para el otro baño Los de dos Yo sé que yo Baja Los de dos Vamos Sí, ya tenemos Dos de dos Miren para el otro Sí Dejale 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 Sí, yo sé Dejale De la duda Sí, ya bueno Bueno, como este Camina con su mochila Borola Ahora todo el mundo Le llama Dora la exploradora Este Mejor traerlo de aquí Pero no sé si te va a olvidar No, solo son ocho coditos Y las cuatro T Y el pegamento Ocho coditos de media Sí Ocho coditos de media Y las tres Pero en tales Es de media Carlos Es de media En los coditos Ajá Las tres de media También va Sí ¿Túbo de qué? ¿Túbo de media? ¿Túbo de media? ¿Túbo de media? ¿Túbo de media? La calaca No ve la calaca Chambiador ¿Para qué calaca? Este sujeto Chambea ¿Culebrero? Llegaron las vacas Mire Se va a aventar una rolita hoy Se zampan el agua Que jalo yo Se va a tirar una rola Culebrero Una que se llama Dolorido del corazón Marlon Brandon Saludos Marlon Aquí viene el currero Por la punta izquierda La calaca la toca Carlos también Aquí viene William Baker Por la punta izquierda El martes me toca entregar ese molde A los dolidos del corazón Por una ingrata cara de gata Que me hace sufrir cada rato Ese es el culebrero en vivo y en directo señores Saludos a María Teresa Marlon Brandon Y bueno Ayuda dice que Bueno Acá está Isaías Monge Que cante el culero Ya se ha hecho una canción El culebrero Fíjese que no me acuerdo Quien fue el compa Que le mandó esa bicicleta Culebrero Que me mandó la bicicleta Hermano Yo soy un hombre agradecido Al cien por cien Hermano Y créanme Estoy agradecido también Por las dos bicicletas Que me mandaron los dos niños Hermano De las avivitas Que me están haciendo Hermano Tengo un bloque Hasta el tiempo Hoy me llegan Diez pueblas De cemento en la calle El domingo arrancamos la casa El culebrero Así que el domingo William Queremos irle a ayudar el domingo A arrancar la casita El culebrero Va a haber comida De parte de De Alex Munday Va a haber comida De parte de Alex Munday Hay que hacerle zanjito ahí Porque vaya siendo ya su casita Si Kevin Varela Saludos a Kevin Varela Desde Jutiapa Amad Dios me está viendo Kevin Desde Jutiapa, Atlántida Gracias amigos José Ferrufino Saludos Dice Desde Washington Desde California El amigo Juan Arenas California Gracias Bendiciones También para ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? Ay, 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 ay Es feliz Llegó tu marido Llegó tu marido Llegó tu marido Llegó el culebrero Mija Abrile la puerta Ricardo Álvarez De aquí está Vamos a ir allá Por aquella zona Para grabar más de cerca El culebrero Porque es que el culebrero Es dinámico Se echa sus canciones José Sánchez Saludos a José Sánchez De parte de Marlon José Hernández Y a todos los patrocinadores Aquí de De la Casa del Bacano Estamos a través de Facebook Live Saludos a Estrella López Y Lúa Gracias Alicia Mendoza Esa es la cosa Mi amiga Mi amiga Alicia Mendoza Así es Aquí están los fontaneros Carlos y Jacobo Son fontaneros Estamos en la fontanería Aquí Son perros Para hacer fontanería Ya están instalando Lo del agua Aquí Ya le están poniendo Todos los accesorios Vamos a ir a echar un vistazo Saludos a José Linares William Esas son tus vacas Y por qué no las metes En el potrero No hombre Mejor que anden ahí Tranquila Relajada William va a donar una vaca Dicen Tengo bastantes vacas Daisy Flores La Tigresa Gracias Hay unas 60 vacas ¿Cuántas tiene William? Como unas 80 vacas 80 vacas tiene William Sí hombre Tiene asciende en el negrito Sí hombre Saludos a Francisco Sánchez Dice de Dallas, Texas Muchas gracias Excelente Mira aquí como ustedes Pueden ver Todos estos terrenos Ya fueron vendidos La gente los está pagando Dice Vilma Mejía Dice que esta casa Vale miles Dice Pues sí pues Vale miles Pero porque La gente No estaba apoyando La tía Gloria Gracias Marlon Por comentarme Ahí a la gente Saludos dice a todos Ahí Y como les digo Pues en Facebook No me gusta mucho Tramitir Porque hay mucho Tóxico Tóxica Con respeto A todos ustedes Que me ven Pero a veces No todo mundo Es malo Como hay otras personas Lo que sí que tengo Moderadores aquí En este canal Y el que esté comentando Tonteras Va bloqueado De inmediato Primo Marvin Vásquez Desde Chicago Illinois Mandarme saludos Para acá Desde Guatemala Yo te veo En Los Ángeles California José Linares Vamos a preguntarle A William Cómo esté el asunto William ¿Por qué no sacamos Esas vacas de ahí? Porque se van a comer Los siembros De esa señora Y después Va a venir Julio La vaca De William Baker No he visto El toro ahí William Ubaldo Calderón Muchas gracias Ubaldo Gracias a la distancia Ahí William ¿Cómo está eso De que el culebrero Te va a hacer una medicina Ese para que Funcione bien La escopeta Pero lo que no me cuadra William Es que dice El culebrero Que te va a poner Dicen Paulina Rubio Mandó para unas comidas Para ustedes Salud Salud Dice A Edgar Alejandro Elías Salud Dice Aquí Lo miramos ¿Dónde está? Dice el amigo En Jalapa Guatemala En Jalapa Yo tenía unos amigos En Guatemala Yo tenía unos amigos en Guatemala Que tenían una orquesta El FM de Zacapas Saludos a todos Dice bendiciones Cuando quiera contratar Dice un fresco De tres litros Y digan que le fue bien Jacobo y Carlos Son especialistas En la fontanería Y el calaca Es experto en batir mezcla Es mezclador Es el mezclador Saludos Nueva York Aquí está también La otra tubería De los baños Miren Ahí va a entrar La tubería De los baños Este aquí Este es el de la De lavamanos No este es el de lavamanos Vieron lavamanos Aquí Allá va a ir Este Me imagino El tubo Que va para arriba Es el tubo De la regadera Ese Es otro pedo Carlos Este hombre está Haciendo aquí Los tubos De drenaje Poniendo toda la instalación Es el albañil De ayudas sociales Carlos y Jacobo Gracias Vamos a saludar Aquí A quien Carla Gracias Carla Perfecto Ahí está bien Dejela de aquel lado Ahí va a ser Y allá también En el otro La podemos dejar De este lado Siempre Correcto Ahí me le deja Un bloque Como lo de alto De un bloque Como cuando uno se baña El agua salpica Para acá Hay dos formas Ahí Que es el piso Lo voy a hacer un poquito Más abajo Que este También Si quieres El piso más abajo Este Este va a nivel Este mañana Este mañana Lo vamos a echar A nivel Ahora Ahora Vamos a echar Los pisos Pero hasta ahí A donde Deje las manos A donde llegue Al baño Un saludito Para Esmeralda Perfecto Carlos Aquí está el semental El semental Don César Mándenos saluditos Y como Don César Es soltero Sin compromiso Pues claro ¿Sabes como estaban Diciendo ahí? Don César El topa yegua Dice ¿Alguna vez Ha montado la cola En el lomo? No, no, no Nunca me he montado La cola en el lomo ¿Y vos calaca? ¿Ya ha montado La cola en el lomo? No, hombre No Cuando estaba pequeño Dice El semental Que me tocó Una yegua José Aguilar Gracias José Aguilar Un abrazo ahí Amigo Saludos Saludos a Raúl Lira Gracias Raúl Un fan destacado De ayudas sociales Saludos a Quisagata El mero yeguero Estamos a través De la página De Facebook Don César El semental Allá viene Borola Jodido Borola viene Entre las peces Gracias Gracias a los amigos En Facebook Mire Ahí trae la mochila Borola Esa mochila No se la despega Porque es la mochila De Dora la Exploradora Quiero ayudar Dice Para hacer una casa Reina Castro ¿No trajeron el aceite No trajeron el aceite Creo que Borola Lo trajo Saludos a Cady Jacqueline Molinero Saludos Cady Una gran seguidora En Youtube Bueno ya aquí está Este es el Cielorrazo De la casa Un Cielorrazo Vale más de 90 mil pesos Solo ahí Cielorrazo Gonzalo 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 De la seguridad Dice ahí Cady Molinero La gente anda Pregunta Carlos así como hay Esos que tienen Ese montón de ganado Ellos no dicen Voy a matar Una vaquita de esta Voy a Hacer un asado Para darle a la gente De mi comunidad A los más pobres Les voy a regalar Unas dos libritas De carne Para que se alivianen Jamás Eso no lo hacen Mauricio Altamirano Saludos dice Por acá Chingón Ahí se quedó La casa Ok Todavía no hemos terminado Mi amigo No creo que hagan eso Jamás Allá vienen las vacas Quizás vienen a tomarse El agua Así que La calaca es experto En aceitar También Y en el medio También Alexis Padilla Dice Saludos Alexis Padilla Dice A su novia En Sonaguera Carla Euceda De parte de Alexis Padilla Así es la cosa Dice Isidro Apolinar Que el dinero No vale nada Pero si te saca De apuros En eso estamos De acuerdo Pero si le va a poner Tanto amor Al billete Que lo tiene En el colchón O lo tiene En el banco Y que el día Que usted se muera Se lo va a llevar Ya se fregó Le van a comprar Le van a comprar Un cajón bueno O quizás Le vaya a comprar Uno de 15 mil pesos Dice que es una virgen Eso mira Lo que tiene abajo Mira Es una virgen De Los Ángeles José Pérez William Saludos a Berito Amaya Por ahí Saludos a Berito Amaya Ahí nos encuentran Saluditos a Mi hermana La novia de William Baker William ¿Cómo andas ahorita Con las nenas? ¿Tenés alguna por ahí O estás ule? No Andamos una por ahí Para ver que pasa ¿Será que te va a dar Algo ahí? Vamos a ver No Estamos ahí Estamos ahí Conociendo Saludos Arely Paz Bueno El más cotizado Aquí de todos los albañiles Que hay aquí Se llama Jacobo Y el semental Si el semental Ahí le está mandando Saludos a Esmeralda Brito Ajá Y los dos andan Sobre ese Sobre ese cuero Son rivales Son rivales Jacobo y el semental Cátenle la canción Culebrero del rival Don César Usted no canta Ni una canción No ya Vamos a competencia A ver que pasa Así que Morro mío Nunca No canten Ni en el baño Y mira Mira como Dispote Anda bien rasurado Se mira Chamaquito Mire Culebrero Toma fresco A ver que las mujeres No quieren nada Lo que quieren es esto Un billetillo ¿Sabes qué me dijo Una muchacha a mí? No, me dijo Yo me dijo Con hombres jóvenes No me agosto Con caras de chancho Me dijo Con caras de perro Y me agosto Con un viejo Me dijo Un viejo Que me abastezcan Todo De comida En casa En casa Me va a juntar Con un joven Yo Me dijo Que dos están encima Y no le dan comida Le manda un saludo Dije A los caras de chancho Jóven Le dice Saludos Muy bien El toro zanjero No quiere nada No quiere nada Como dijo aquel Ya no quiero vino Bueno Vamos a ver La medicina Que le va a hacer El culebrero A William Ahí bien Ahí bien calaca Ajá Oye bien Arely Paz Saludos Dice por allá Para todos los muchachos Hoy va a haber comida Patrocinado por Paulina Rubio La patrona La patrona Próximamente Tendremos un en vivo Desde un río De estos de acá De la zona William Dice saludos a Carlos El Garañón Dice que baila Como Michael Jackson Don César Don César Otro rollo Cuando está activado Mire Es especialista En aceitar La brocha Calaca ¿Cuál de esos Es el novio de María? Bueno Queríamos mandar A Don César A ver si le tiraba El cable A María Pero resulta que Dice No quiere ir a la zapera Dijo Don César No quiere ir a la zapera Porque mala onda ya Si estuviera en otro lado Si fuera Dice Don César Saludos a Carla Ramos Ahí está activada Carlita Gracias por Ahí está el Calaca Miren especialista En aceitar Y batidor de mezcla Es especialista El Calacas Saludos a Saraíde Romero Desde Barcelona España González Patricks Don César Dice Se le dobla La varilla Muy bien Es verdad No pero Dice que él es toro Don César Él lo ha dicho Aquí públicamente Dice que él No se acurruca Y si no Pues le ponemos A Chavo Que le haga una oración Ahí para que le funcione Bien Estamos a través De Facebook Y en vivo Con la Calaca Don César Con William Baker El Culebrero Con Borola Y todo el mundo Si llega allá Va a la cara Cuántos le van a ir Echar una manita Al Culebrero El domingo Si quiere Hasta las 12 Hasta las 12 No Yo no sé Quiénes van a ir Si se sienten Con ganas de trabajar Como aquí se trabaja Todas las hermanas Usted sabe ¿No dice la mano Al Culebrero? No ¿Cuándo? El domingo El domingo Hasta las 12 El domingo hasta las 12 El domingo hasta las 12 Tiene que estar de acuerdo De llevar palas De aquí Porque a uno Tiene una palita Y una pierna Eso sí Con una pala Nos vamos a trabajar Todo Es correcto Los albañiles Parte 7 Comenzando ya La construcción Del Culebrero El domingo Porque si no arrancamos Culebrero No vamos a hacer nada Si Si no se preocupe Usted por eso Saludos a Iris Maltes Gracias Iris Lupita Rodríguez Saludos a William William Te manda saludos Lupita Rodríguez Saludos a Lupita Rodríguez Hasta Texas Te ama Dice Lupita Dice que te ama Saludes a ella A Ever En Swiss Alemana saludito A ella a Ever No pero aquí está Ever Creo que no se ha ido Los vicios Destruyen al hombre Dice Ymar Castellón Eso sí es cierto Porque no he vuelto A ver a Caguama De su laco Lloro Oscar Montes Gracias amigo Culebrero Hay una canción que dice Me preguntaron Que si aún te extraño No se la sabe usted No se la sabe usted El de la cartera negra Ya tienen brazos azar Serían las tres o las cuatro Cuando se dien brazos azar Se oyeron varios balazos El revolver de una escuera El de la cartera negra Dice que es tu amiga Dice la amiga Dice que William va a quedar Dice Carlita Que William va a quedar Dice como nuevo Con esa medicina Que te va a hacer el culebrero Yo se la goce ahora Lo que a William Donde no le cuadra a William Donde le dice Que se ve encuerar Tengo que desnudarlo hermano Porque si yo le he hecho esa medicina Si me la ropa La ropa que te voy a curar Yo quiero curarte la piel Porque esa medicina Que te voy a echar Se va a ir en la piel ¿Quiere curarle la carne? Y esa medicina Se va a curar Saludos Dice por aquí Brittany Saludos a mi novia Es el torocapón Oiga bien Un saludo ahí Para el pizza grato La pizza La pizza Un saludo ahí Para el rey de los gatos Para Chilo Ortiz Saludos a Chilo Ortiz A Chilo Ortiz también De parte de culebrero hermano La pizza Y es que el culebrero Él tiene su sistema De cantar Y ya Pues La gente lo pide Al culebrero El culebrero El culebrero El culebrero famoso Conozca al culebrero Que se come Las culebras Vive ahí en la borda Y las mujeres Le tienen miedo Vamos a armarle Una canción al culebrero José Luis Espinosa Saludos Dice por acá A todos los albañiles Saray Romero De Romero El culebrero ya está activo Dice con la oración De Chago Para que va a la oración Una oración porque Tengo una pieza ahí Que si me molesta Compa llamándome Te molestan mucho Las mujeres Si hombre Ah Y me digo que estoy casado Pero ellas no entienden No entienden Y vos te crees Un Andrés García Te creemos Jorge Rivero En sus tiempos Si entonces la calaca Lo que quiere Que ya no lo pasen Hostigando Dice Ya se cansó Cadi Molinero De ver a Borola Con la mochila En el lobo Ya se cansó Ahora le llaman Dora la exploradora Pero yo no sé Por qué le pusieron así Muy bien Dice Otto Avila Dice que calaca Ya no va a Paraguay No creo Calaca está joven ¿Cuántos años Tiene ahorita calaca vos? Tengo 24 26 26 años No si está con toda la leche En los dientes Así como Don César Tachamaco también Con solo mirarte Dice Lupita Rodríguez Dice el de la mochila azul Y el de ojitos Domilones Yo diría mejor Dora la exploradora Bueno gracias Por comentarnos Aquí en el Facebook Le invito Para que nos siga En Youtube En Youtube Estamos con el mismo nombre Ayudas Sociales Tocó a Colón Honduras Y está también Mi otro canal Que se llama El Bacano de la Línea HN Para que me siga Mi otro canal Se llama El Bacano de la Línea HN Y el otro Bacano Music HN Son tres los que manejo Saludos A toda la raza Que estén Directo Desde aquí De la mansión azul La casa de Tommy Lee De Dominic Noé El Birro Lupita Rodríguez Gracias Lupita Por seguirnos Ahí en el Youtube 149 conectados Aquí ahorita En Facebook Ya pusieron música Estos fregados Aquí Hasta la próxima Nos miremos En otro en vivo Porque tengo que Entrar unas bicicletas Al rato Noé El Bacano de la Línea HN 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 Noé El Bacano de la Línea HN